Yo te voy a hacer cuento a ti del macro y del jarro Lo que me pasó a mí fue extraordinario Te voy a hacer cuento del macro y del jarro, oye Y yo tenía un jarrito, pero me lo cambian por jarro Mami, a mí no me de tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro Oye, y yo tenía un jarrito, pero me lo cambian por jarro Mami, a mí no me de tu jarro, que a mí no me gusta ese jarro Yo ando buscando un mujerón con el saco Mírame en la calle, coño, estoy que doy aco Toño, estoy con cuero, con pelo en los subacos Mujerón con el saco, con pelo en los subacos A mí me dijeron que va a encontrar a la princesa Azulay Que besa mucho maco, pero yo siempre doy moca con los macos Porque cuando me saca la lengua me da aco Y yo tenía un zapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco Oye, y yo tenía un zapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco Oye, y di que yo soy un pin Y la tupa se llevó hasta mi bling bling Tú esa vaina fue atento a su fujina Mami, se me ocurre hacer ese swing Un maco, jarro con un fondo sin fin Le queda hula, hula, mi bing bing Echa pa' allá, no te quiero ni un chin Cuero viejo y sucio de los que pelean en ring Estamos claro que te gusta el peito y lo lío Que te gusta tu marido, que siempre te ha amanecido Anda en la calle con el jarro pa'l frío Fúmate, trae, no cannabis, no el pa'l frío Yo quiero un zapito, no quiero maco Yo quiero un zapito que no sea pen pen Contigo me pongo chivo con chen chen Que diga cua cua cuando ten el contén En la cárcel la suegra le quitó el sostén Dame un beso, terminamos en seso Dime si como el chavo Eso, 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 no me pegue a mí Ni un muchacho de eso Ni mi nene, ni macaco, borra con eso Por una de saca, también una vieja zara Mi banana tápara, dame tu guanábana Pa' ensucia la sábana, yo te voy a desnudar Guapaga la lámpara, de la mía tú vas a tragar Por una de saca, también una vieja zara Mi banana tápara, dame tu guanábana Pa' ensucia la sábana, yo te voy a desnudar Guapaga la lámpara, de la mía tú vas a tragar Yo quiero un sapito, no quiero maco Yo quiero un sapito, no quiero maco Yo quiero un sapito, no quiero maco No quiero maco, no quiero maco El bombo, loco por lo maco En el do-clock, loco por lo maco En el re-blow, loco por lo maco Ay, loco, loco por lo maco Ella no sabe, loco por lo maco Loco por lo maco, espera mío Loco por lo maco, loco que es mío Loco por lo maco Loco por lo maco, loco por lo maco Gracias por ver el video.